El proyecto de ley de fertilización in vitro está en los últimos lugares de la agenda legislativa. El presidente de la Asamblea reconoce que el texto genera divisiones entre las mismas fracciones y está generando un ambiente difícil para la aprobación. El reloj para cumplir los tiempos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos sigue corriendo. Aquí el problema es que hay posiciones muy contrapuestas, pero además posiciones que se confrontan de una manera bastante enérgica y bastante fuerte. Y entonces el acuerdo en este tema pues está complicado. Fracciones como el partido Acción Ciudadana creen que Costa Rica va a ser un ridículo por no aprobar la técnica a tiempo. Bueno, si por la víspera se saca el día, vamos otra vez camino a hacer el ridículo internacionalmente porque no vamos a ser consecuentes con el respeto de los derechos humanos, con lo que la Corte dictaminó. Se nos acaba en diciembre el tiempo para enmendar este entuerto de estar afectando derechos de parejas y de mujeres que no pueden tener hijos y acá no pareciera vilumbrarse un acuerdo político que haga salir allá del sótano donde está fertilización in vitro a los primeros lugares de la discusión. El país está a las puertas de fuertes sanciones si no cumple a tiempo lo establecido por la Corte. Algunas de esas es no tener convenios internacionales como tratados comerciales.